¿Qué es la tasa de contagios? Es un beneficio directo de las familias que tienen que, desafortunadamente, mantener abiertos sus locales comerciales, incluso los feriantes. Eso es algo que vemos con preocupación, pero estamos confiados de que la mayoría de los sanbicentanos sí se están quedando en sus casas. Ser majaderos de nuevo en eso, en repetirles ese mensaje que, la verdad, es la única vacuna que tenemos para este virus. Lamentablemente, hoy en día se han confirmado más de 1.300 casos en el país, con 164 casos nuevos de ayer a hoy. Entonces, sabemos que esta estadística va a ir empeorando día a día y va a ser más difícil de controlar. Que tengan presente que el equipo de salud está con todas las ganas y la fe y la fuerza para poder soportar esta alta demanda en la que se avecina. Y con la mejor disposición y el ánimo de siempre. Les reiteramos nada más el llamado a quedarse en sus domicilios. Esperamos pronto el cierre de los locales comerciales y la ayuda para esos locatarios. para poder tener un mejor control de la situación y, nada, desearles lo mejor. Cuiden a sus familias, cuídense en sus casas.